Hola, hola. Tengo algo muy importante que les quiero pedir a todos ustedes, mis amigos, mis escritores, familia, que me aman, que me quieren, que me desean bien, que me apoyan. Les quiero pedir que por favor me ayuden a orar, a pedirle a Dios. Yo no sé ustedes cómo le dicen si rezar o como ustedes lo digan, pero cuando ustedes hablen con Dios, piden a Dios por mí porque yo quiero, antes cuando yo era más joven yo escribía cantos, para Dios escribía como canciones y cantos, pero cuando uno está joven uno no toma las cosas en serio, uno no, no, no este, sí, no toma las cosas en serio y en vez de poder sacar adelante lo que yo escribía, pues escogí mal camino y mi vida tomó un camino muy feo, pero pues nunca es tarde. Yo siempre digo que cuando hay vida hay esperanza y es lo que quiero, ahora quiero sacar esa música, la quiero sacar porque yo creo que Dios nos da, no quiero decir que talento porque yo siempre digo que yo no, me falta mucho, me falta mucho, pero lo poquito que yo sé hacer lo quiero sacar adelante y lo primero, lo más importante es pues porque es para Dios, ¿me entienden? La música, lo que yo escribí en ese tiempo era para Dios y me gustaría sacar eso adelante, pero se toma, además de finanzas, porque se tiene que pagar, si uno quiere hacer una grabación o algo, se toma dinero, pero además de eso se toma perder el temor, perder el miedo, la inseguridad y eso pues a mí me ha detenido mucho la inseguridad y el miedo porque a veces el mismo pasado de uno, los recuerdos tratan de tenerme. Vienen siempre los pensamientos negativos a decirme, ¿quién eres tú para cantar, cantos cristianos? ¿O quién eres tú para querer cantar a Dios? Si tú no eres nadie, tú no eres nada más que una pecadora. Esos pensamientos vienen, pero una cosa que sí puedo decir, que sí, esos pensamientos tienen razón en una parte, que pecadora o que fui de lo peor, eso es muy, muy cierto, pero en algo que no tienen razón, esos pensamientos, que ya llegué aquí a mi casa, que yo sí soy una gran pecadora, de alguna manera o de otra, y mi vida antes era lo más terrible, yo no soy digna de cantar a Dios, pero Dios sí es digno de que le canten, Dios es digno de que le cantemos. Nosotros no merecemos cantarle, pero Él merece toda gloria, toda honra, cada alabanza, toda, toda gloria, Él la merece. Y cuando Dios puede usar hasta el mismo diablo para cantar y glorificar su nombre, eso es algo de qué, estar contentos. Mientras mi boca todavía pueda cantarle a Dios, mientras yo pueda todavía decir Dios es bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer, porque no solamente en los tiempos malos tenemos que acordarnos de Dios, no solamente cuando necesitamos ayuda, no solamente cuando es una emergencia, mientras ahorita no voy a decir que, ay, mi vida está bien, yo no necesito nada, no, no, no. Pero no voy a esperar que algo malo pase para yo querer clamar o buscar a Dios. Ahora, no estoy diciendo que, ay, yo soy una cristiana, que sí, que el otro sí, no, no, no. Pero reconozco, yo reconozco que hay un Dios. Y, y como digo, yo no soy una cristiana perfecta, yo para nada, para nada, para nada. Pero de que yo no sea perfecta, no cambia que Dios sí es perfecto. No cambia, no, no cambia que Dios sí es real. Sea yo como sea yo, no importa, Dios siempre será real, es real. Hace milagros, Él cambia las situaciones. A veces hay momentos que no sabemos cómo aceptar las cosas que nos han pasado en nuestras vidas. A veces cuestionamos a Dios y, 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 y sabes que estamos en nuestro derecho de, de, de a veces querer saber o cuestionar o dudar porque somos humanos. La, 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 los discípulos que caminaron con, con Jesús en los tiempos de, de Jesús, viéndolo, estando con Él aún algunos dudaron. So, somos humanos, claro que dudamos. Yo no sé, saben que me estoy pasando, la verdad, no sé, ni, no, yo no, yo no, yo no hice este video para empezar a predicar porque no sé predicar, no, para nada. Pero, pero, ya ven cómo soy yo cuando, cuando me agarro a hablar, hablo, ya lo, bueno, al punto que iba a ser esto, que, ah, quiero sacar esos cantos adelante, esas canciones, porque, pues, ah, porque sí, pues, uno que le gusta cantar, pues, quiere, quiere hacerlo, ¿verdad? Nada más como les digo que yo por X razón no, no, no saqué adelante mi música, pero, pero me quiero dar la oportunidad de hacerlo, este, y lo más, lo más primordial, la razón más primera, es porque Dios es digno de, de, de toda la manza. So, oren por mí, ustedes que me quieren, que me, que me, que me desean realmente bien a mí, oren por mí, pidan a Dios por mí, que ojalá se, se me haga, que se me pueda cumplir esto, ah, a lo mejor estoy hablando muy pronto, pero, ah, de cuentas, como que si lo estoy hablando, como que me estoy comprometiendo a hacerlo, so, por eso me estoy atreviendo a, a comprometerme, ah, por eso les digo, para como, para más o menos a comprometerme para hacerlo, ok, so, recuerden, ah, yo, yo no soy digna, yo sé que no, pero Dios y su misericordia es tan grande, y, y él sí es digno de toda gloria, toda honra, y, ah, pues, sí, yo sé que, ah, que hablo mucho, so, puedo tratar de hacer este video ya más cortito, pero sí, oren por mí, y, ok, igual, como ya siempre oro por ustedes, los quiero mucho, oremos unos por los otros, y, pues, sigamos adelante, los quiero mucho, 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 y si, y si, y si ustedes se preguntan por qué yo les digo que son príncipes y princesas, les voy a decir por qué, porque nosotros somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? y, y, él es el rey de reyes, ¿verdad? y, si él, si él es nuestro padre, entonces nosotros somos princesas, y, y, los hombres son príncipes, porque somos hijos de Dios, y por eso yo digo eso, de príncipes y princesas, ¿eh? porque, somos hermanos, somos familia, y, y, pues, sí, los quiero mucho, sigamos adelante, oren por mí, ¿eh? y, pues, ojalá pronto salga algo, ah, nuevo con, con mi música, ojalá, y, nunca me llamaron del programa, que yo quise que me llamaran, nunca me llamaron, está bien, yo sé que, quizás, para el otro año pueda volver, y, y esta vez sí tengo que prepararme, ah, porque este año, supe el último momento, y, pues, la verdad, creo que no le, no, no practiqué, no, 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 no me, no me, no me, ah, no, no, no hice bien, yo sé que no, pero, tampoco, pues, pues, yo soy una persona que me riesgo, yo tomo oportunidades, yo trato de, yo, yo, yo le busco la forma, yo le lucho, y, y quizás, lo que me faltó fue más, este, ah, preparación, y, y, pues, ojalá, para el otro año, a lo mejor sí, ah, pero, pues, sí, no me llamaron, pero está bien, no me voy a agotar, yo, como que, le voy a seguir luchando, haciéndole la lucha, como yo pueda, eh, y, pues, gracias a ustedes, que siempre me apoyan, aunque no lo crean ustedes, ustedes son gran razón, y, y gran, ah, ustedes son un gran apoyo, apoyo en, 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 en mi cambio, que yo he tenido en mi vida, han sido un apoyo emocional para mí, todos, todos, en este mundo, aunque digan que no, y a lo mejor no tanto como otros, pero todos ocupamos atención, todos ocupamos amor, todos, todos ocupamos atención y amor, quizás unos más que otros, pero, ustedes son tan importantes para mí, aunque no lo crean, son tan importantes para mí, porque me han dado, este, un apoyo emocional, me han aceptado tal y como soy, les he contado de mi vida, asquerosa, pero, ustedes aún han estado aquí conmigo, aún me han aceptado, y, y yo por eso les agradezco mucho, y, este, sí, y yo sé que no solamente yo, cualquier youtuber, cualquier, ah, persona que, que, que tiene sus suscriptores, ustedes significan tanto para ellos también, y, y aunque no lo crean, este, ustedes tienen una parte muy grande, eh, que ver en la, en el estado emocional de mucha gente, o sea, ustedes siempre, cuando hagan algo, háganlo siempre con gusto, cuando comenten, comenten con gusto, sabiendo, que la persona que está recibiendo su comentario, les da tanto gusto leer sus comentarios, y, y yo, y bueno, yo no sé ni por qué estoy hablando de otra persona, yo solamente puedo hablar por mí, ¿verdad? Pero yo me imagino que también así sienten otras personas, cuando les comentan, porque yo solamente puedo hablar por mí, pero yo siento una alegría tan bonita, cuando ustedes me comentan, y, y cuando yo miro que sí ven mis, mis videos, mis pláticas, me siento tan, tan, tan bien, de ver así, bueno, ojalá un día pueda grabar cosas más interesantes, porque yo sé que yo hablo demasiado, y, ojalá un día voy a, voy a tener mejor contenido, pero, por mientras, lo poquito que, que pueda ser, yo lo hago, ¿ok? Gracias una vez más, los quiero mucho, cuídense, ¿ok? Chao. Chao. Gracias.